El momento preferido de Abrán es ir al parque, a jugar con los amigos, con la arena, a montar en los columpios. Yo como madre me siento muy feliz que otros niños quieran jugar con él. Abrán es un niño más en el parque, totalmente. O si no, por lo menos es lo que más intentamos, ¿verdad? Y luego los propios padres de los otros niños también ayudan mucho a que sea uno más. ¡Ven con él! ¡Al columpio! ¡Mira el nene, qué alto! ¡Mira! ¡Hola! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hola! ¿Esta niña es tuya? ¡Sí! ¡Qué mona! ¿Cómo te llamas? ¡Paula! ¡Leire! ¡Aquí está! ¡Leire! ¡Ah, que está! ¡Leire! ¡Nos ha dejado la pelotita! ¡Leire! ¡Vamos jugando con Leire! ¡De nada! ¡Muchas gracias, señora! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Encantada de jugar con él! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Mira, Abrán! ¡Claro! ¡Cabrón no tiene lo suyo! Pero que es muy agradecer, ¿sabes? Que juegue también con otros niños. ¡Nada, era! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pues nada, gracias por nada, ¿eh? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Mira, Abrán! ¡Vamos! ¿Quieres que vayan a 50 días, Colimbo? ¿Dónde quieres ir? A ver.